En este video vamos a detectar una falla muy común en los microondas que es que este está haciendo cortocircuito y queman los fusibles Antes de empezar a manipularlo tenemos que descargar este capacitor que es de más de 200 voltios, 2000 voltios perdón Aquí yo lo he desconectado también para no, porque ahorita lo vamos a conectar y no queremos que se sobrecargue otra vez Donde va el fusible también lo hemos puenteado para no quemarlo ya que ahorita vamos a trabajarlo conectado Y vamos a conectarlo Aquí yo estoy usando el foco en serie para que no me dé el chispazo directo de los 127 voltios Ya que como se ven ahorita mismo está haciendo cortocircuito y al conectarlo directamente sin el foco en serie nos tornaría los fusibles de la casa y ahorita está perdido Cuando abra la puerta vemos que el corto se ha ido E incluso sus funciones normales pero una vez cerramos la puerta el corto vuelve otra vez Abrimos y el consumo del foco vean que es mínimo ya que ahí están siendo normalmente sin el cortocircuito Entonces los responsables son estos mini switch que están aquí los traté de enfocar ahí están Ese es uno y por acá abajito tenemos dos y hasta arriba tenemos uno Lo que hacen es abrir o cerrar el paso de corriente al momento de que abrimos y cerramos las puertas De este modo el microondas detecta cuando está siendo abierto y cerrado y empieza a trabajar Voy a empezar a desconectar los componentes de la placa como el relevador y el pequeño transformador Para poder quitar todos los lados donde tienen todos los switches Con solo quitar este tornillo vamos a tener acceso a todos los switches Tiene una pestaña que se desplaza hacia abajo y listo ya lo tenemos aquí Vamos a ir al multímetro en continuidad Y vamos a medir la continuidad en los switches Vamos a ver que unos son normalmente cerrados y normalmente abiertos Estos son marcados como NC y NO Ahora voy a probar el switch de hasta arriba Y como ven este me estaba dando continuidad y ahora vamos a presionarlo para ver si sigue marcando el continuidad Ahí lo estoy presionando Dejando y presionando de Y nos marca el corto Entonces vamos a desconectar ese switch para ver si nos está dando problemas Con el multímetro ya vimos como que está dando una marcación errónea Ya que lo mantienen siempre cerrado y no abre para nada Voy a volver a sobreponer el tornillo solamente para hacer la prueba Vuelvanse a conectar sus conectores en su respectivo lugar Y este lo dejamos si es un conector el switch que ya vimos que está fallando Y este es el que me está viendo Aquí ya lo voy a conectar hacia el foco. Y como ven con la puerta cerrada ya está marcando, utilizando el número. Ya no está en corto, ya no está alumbrando el foco. Abrimos y cerramos la puerta y el foco no enciende, es decir que ya no está en corto. Y entonces ese es el error, vamos a cambiar ese switch. Ya que es muy normal que estos se descompongan por la corriente que va pasando sobre ellos, se quedan pegados y ya no accionan. No hace nada de contacto. Y así de fácil resolveríamos este problema solamente cambiando este switch y ya quedaría trabajando normal. Y ya no está en corto, ya no está en corto. Y ya no está en corto, ya no está en corto.